Como cualquier niña o niño, seguro tienes muchas dudas sobre el coronavirus, incluso... El 30 de abril vamos a tener una sesión especial para los niños. Incluso temores. Por eso, este sábado y domingo, pregúntale al Dr. Gatell. Manda un video de hasta 30 segundos preguntándole lo que quieras, o un dibujo de cómo te sientes por esta situación. Podrías acompañar al Dr. Gatell el 30 de abril en vivo, pero con sana distancia. Busca los detalles en coronavirus.gov.mx. Quédate en casa y salva vidas. Gobierno de México. El Dr. Gatell quiere escucharlos, quiere responder sus preguntas. Y para eso, vamos a recibir las preguntas de los niños en videos de hasta 30 segundos como máximo, para que así puedan expresar lo que sientan al Dr. López Gatell y a todo el equipo que estamos a su lado. Las preguntas serán contestadas en la conferencia de prensa de las 19 horas del jueves, si no me equivoco, jueves 30 de abril. Ese día, por ser dedicado para los niños, no habrá una presentación del comunicado técnico. El comunicado técnico se publicará para que ustedes, profesionales de la comunicación, hagan su trabajo correctamente. Pero esa hora se las vamos a dedicar a ustedes, niñas y niños en casa, para que recibamos los videos y los dibujos y nos expresen cómo se sienten y qué quieren que el Dr. Gatell les responda con esa elocuencia que lo caracteriza. El criterio principal, vamos a recibir evidentemente muchísimos videos, muchos dibujos y los criterios que vamos a utilizar van a ser la representatividad general, digamos cuáles son las preguntas más frecuentes de todos los niños y los mejores dibujos para poderlos aquí presentar. De los mejores videos, los 20 mejores videos, vamos a seleccionarlos y vamos a contactar a los papás y mamás de estos niños, de los mejores 20 videos, para que puedan interactuar en vivo, a distancia, con el Dr. López-Gatell en la conferencia que no será de prensa para el comunicado diario, sino que será la conferencia de Pregúntale al Dr. Gatell. Ninguno de los niños estará en Palacio Nacional, ellos estarán en sus casas y podrán interactuar vía remota con el Dr. Gatell. Muchísimas gracias por su atención, doctor. Gracias. Solo dos palabras sobre esto, mi agradecimiento para el equipo de la vocería de Presidencia, Jesús Ramírez, a Susana Pimentel y todo este magnífico equipo, también al Dr. Ricardo Cortés, que han estado coordinando ya por varios días la preparación de esta sesión, que nos parece muy especial para atender a un segmento de la población, la gran esperanza que son niñas y niños del país y que también tienen mucho que decir y comentar.